hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juliana Mateus y en esta oportunidad vamos a hablar de software contable para entrar en materia entonces quiero contextualizarlos un poco resulta que por lo general las universidades o en la mayoría de las que yo conozco se empieza a ver software contable más o menos en los últimos semestres y uno de los aspectos más importantes de nuestra carrera es que desde tercer semestre ya podemos empezar a ejercer como auxiliares contables el hecho de no tener conocimiento básico ni siquiera haber visto un software contable nos pone en desventaja y hace que tal vez perdamos oportunidades laborales entonces la idea es mostrarles un poco ustedes de qué se trata esto si no lo conocen en este vídeo les voy a mostrar cómo sería un asiento en un software contable cómo realizaríamos una factura y un paseo por toda la interfaz del software para que vean varios módulos y cómo funciona pero antes vamos a aclarar algunos conceptos claves cuando yo empecé a estudiar y a conocer sobre un software contable en ese momento los software que se conocían eran de escritorio los que normalmente vemos que están en las empresas instaladas en el computador y que si más personas quieren acceder al software toca volver a instalarlo en cada uno de ellos ahora con todo el tema del COVID y el aislamiento tuvo mucho auge la contabilidad y los software en la nube que son básicamente lo mismo podemos hacer lo mismo registros todo 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 la diferencia es que el almacenamiento está en la nube en un servidor en internet el acceso lo podemos obtener desde cualquier computador simplemente con un usuario y una contraseña este es el tipo de software que manejan los contadores independientes freelancer que trabajan desde su casa no requieren de un computador que tenga mucha memoria para recopilar toda la información que ellos necesiten un software en la nube les guarda toda la información y por lo único que debemos preocuparnos es por tener un buen internet para que la página funcione de ese tipo de software es que vamos a hablar hoy el software contable en la nube hay algo que yo repito mucho y es que si sabemos manejar o conocemos un solo software contable nos defendemos con todo la mayoría de ellos tienen una interfaz similar los módulos son los mismos por lo que realmente nos debemos preocupar es por tener las bases contables claras para saber hacer los registros y leer e interpretar lo que el software hace internamente aclarando esto estamos listos para iniciar nuestro recorrido por el software contable bueno chicos como les mencionaba anteriormente todos los software en la nube son mucho más prácticos en cuanto a interfaz se refiere el que vamos a usar el día de hoy se llama más facilito contable aquí vamos a hacer el login ingresamos y esta es la interfaz de pruebas de este demo por lo general todos los software contables tienen un demo que es una muestra pequeñita todo lo que tiene el software para ofrecernos pero es como para revisar si nos sirve o no para lo que queremos mostrar hoy que es la funcionalidad de un software en la nube está perfecto listo encontramos todos los módulos que tienen software por acá están ventas inventario clientes proveedores los movimientos que tengan relación con inventario se van a hacer por aquí ya no es por separado no clasificando cada uno de los movimientos ven tenemos clientes proveedores ingresos informes asientos contables catálogo de cuentas el software viene vacío si sin ninguna información nosotros como un niño pequeño le tenemos que decir yo necesito que usted me haga es por ejemplo en el catálogo de cuentas si yo soy una empresa que presta servicios voy a necesitar un inventario diferente a una empresa que vende mercancía verdad entonces yo tengo que alimentar y enseñar a este software a este robot citó las cuentas que yo necesito para mi empresa eso se llama parametrizar decirle al software lo que yo necesito que haga para mi empresa si hablamos de una empresa que por ejemplo vendiera productos terminados aquí tenemos son cuentas que son de manufactura de pesca de agrícolas si quisiéramos crear una cuenta auxiliar para estas manufacturas ya empezar a agregar todos nuestros productos le vamos a dar en el botón de crear de nuestro software no quiere decir que todos vayan a ser así pero siempre va a haber un parecido realmente muy similar por eso yo repito mucho que si sabemos manejar un software nos podemos defender con cualquier otro entonces simplemente le vamos crear damos la descripción de lo que queremos agregar crear cuenta y él automáticamente lo va a agregar a nuestro bebé para que después nos ayude en los registros contables y no tengamos que digitar la cuenta sino que ya esté creada listo volvamos al inicio bueno acá tenemos como general pero por este lado tenemos subdivisiones que de pronto están más organizadas terceros y nos referimos a todas las personas que tengan relación con nuestra empresa ya sean proveedores clientes empleados vendedores entre por aquí crearíamos o revisaríamos a nuestros terceros vamos a revisar los proveedores esta es la lista que en este momento tiene el software como es un demo muchas personas acceden a él e ingresan información pero cuando nosotros vamos a parametrizar un software que nos ponen un software nuevito esto va a estar vacío y tenemos que agregar todos los proveedores que tenemos la creación de ellos es muy sencilla también vamos a encontrar siempre un botón de crear que en este caso es este y la información básica que un software siempre nos va a pedir de un tercero llámese cualquiera de estos que vemos por acá es el nombre no voy a crear yo no le pongamos esto si tuviera nombre comercial vamos a decir que es contados el tipo documento si es una cédula un pasaporte o un hit el número y los software vienen automatizados para detectar el dígito de verificación que estaría en nuestro root aquí en el caso de que tengamos matrícula mercantil género la fecha de nacimiento y roles adicionales acá lo que podemos decir esta persona es un proveedor pero también es un empleado pero también es un cliente puede que pase por acá tenemos datos más profundos que se van a desbloquear cuando tengamos el software original como les decía este es un demo y si ven no tenemos acceso a ellos pero para crear un tercero como más completo nos falta la ubicación la clasificación tributaria que se refiere a qué régimen es esa persona para poder calcular también los impuestos automáticamente las cuentas bancarias a donde debemos consignar les esto me parece demasiado útil tener toda la información así como en un lugar que yo vaya y busque a mi proveedor juliana mateus y yo tenga todo esto a la mano es muy útil a la hora de pagar yo entró a la plataforma del banco busco aquí la cuenta y la pongo en el caso de que se me haya olvidado aquí por poner el logo y si le aplicó algunos descuentos a esa persona si no tengo más datos le doy guardar bueno acá me faltó escoger si es persona natural o jurídica por lo general los software no dejan pasar a otro paso sin que los datos básicos estén diligenciados por aquí ya nos dice que la operación estuvo exitosa si nos vamos nuevamente aquí a proveedores y ponemos por aquí juliana aparece juliana mateus contados no tengo ubicación porque el software no me dejó ingresarla sin embargo si quisiera editar alguna de las información que registre le doy aquí y él ya me habilitó todo el resto de información tributaria ubicación las que ahorita no me dejaba esto volvamos al inicio por acá está en la cartera cuentas por cobrar y cuentas por pagar entonces es muy útil porque a medida que vamos haciendo registros que ya les voy a mostrar cómo se hacen si nos vamos por aquí el software nos va a decir rápidamente por razón social si yo busco juliana mateus por ejemplo en este caso no va a aparecer nada en el caso de que tuviésemos deudas con juliana mateus aquí nos va a decir cuánto le dimos cuánto le hemos abonado cuánto es el saldo cuando tenemos demora un historial de todos los movimientos que hemos hecho con ese proveedor todo lo que nosotros hacemos manualmente mientras estamos estudiando en un software contable se reúne y la información está a la mano para entregar lo que nuestros jefes o lo que la empresa necesite a tiempo por acá tenemos los informes que son demasiado útiles por ejemplo vamos a ver un informe de tercero entonces aquí me dice qué tipo de informes me puede arrojar el software de comisiones de inventarios de ventas de compras y él me lo arroja automáticamente con la información que yo le alimente bueno entonces por ejemplo creemos un informe de clientes de todas las sucursales tipo de persona pongamos natural las no responsables de iva género todos y le vamos a decir que no lo exporte a excel nos muestra el cliente de su dirección la ciudad y el teléfono ok así serían todos los informes si pedimos un informe de ventas pues nos va a mostrar el cliente la información relacionada a la venta y los valores que él ha comprado ahora en contabilidad podemos hacer los tipos de comprobantes resulta que en un software contable todo pues está segmentado como ustedes lo ven por módulos a que se refieren los tipos de comprobantes quiere decir que por ejemplo aquí vemos que las notas de contabilidad todas las notas de contabilidad que la empresa haga van a ser llamadas un nc1 las notas de depreciación 1 nc2 si yo voy a hacer una compra va a ser en un nc20 no podemos decir que en un nc1 no vamos a hacer nómina porque por acá tenemos un comprobante específico para nómina si queremos crear un comprobante todos los software nos van a dejar parametrizar y agregar o quitar comprobantes o en el botoncito de crear y él nos va a pedir el código cuál va a ser el título el consecutivo si aplica libros fiscales o no y le damos guardar y de una vez vamos a aparecer acá por acá mismo por contabilidad en esta parte donde dicen comprobantes por acá creamos los tipos de comprobantes y por acá vamos a hacer los comprobantes que son como los asientos contables pero aquí se llaman comprobantes también nos muestra como una vista previa de los que se han hecho anteriormente los más recientes y el botoncito de crear en este momento vamos a hacer un asiento contable como sería en un software entonces lo primero que nos va a pedir es el tipo de comprobante que registro va a ser usted entonces yo le va a decir es una nota es una depreciación es una nómina son liquidaciones son cierres de año en general la nota de contabilidad son como los movimientos normales de una empresa nos va a mostrar el tercero que previamente lo debemos haber creado simplemente podemos buscar por el o por el nombre vamos a buscar a juliana y aquí vemos que aparece si no lo han creado pues ya saben el módulo de terceros proveedores clientes o dependiendo de la persona que vayan a crear aquí para el centro de costos los software se manejan algunos que tienen sucursales por ejemplo el almacén número 1 almacén número 2 los centros de costos pueden ser eso entonces la contabilidad y los registros que se hagan en el almacén 1 se van a llevar por separado de administración del almacén 2 o incluso las empresas que tienen centros de costos por ejemplo los productos que están en proceso son un centro de costos los productos que están terminados son otro centro de costos para empresas constructoras por ejemplo ellos tienen centros de costos para la obra número tal es el centro de costos 1 la obra que queda en bogotá es el centro de costos 2 y así sucesivamente y aquí empezamos ya nuestro registro contable el que hacemos diariamente en la universidad vamos a hacer de cuenta que un cliente nos canceló una deuda que tenía en efectivo y la primera cuenta que vamos a usar es la cuenta de caja si ven ya el software viene con algunas cuentas usemos la cuenta principal que es la de caja un detalle entonces nosotros por lo general se pide que los detalles de los comprobantes sean muy cortos pero muy específicos porque porque cuando pedimos un listado detallado que era los que les mostraba anteriormente quiero ver un movimiento de caja el espacio de demostrar el detalle es muy corto entonces si no se puede entender de qué se trata ese movimiento pues de nada sirve entonces lo ideal es que sean muy cortos entonces tenemos acá el detalle vamos a poner que es pago de factura número 1 2 3 vamos a decir que fueron 100 mil pesos listo y le damos a agregar y listo aquí tenemos nuestro registro al debe aquí el software muy inteligente nos va a decir que hay una diferencia porque porque el software sabe que debe haber una regla de partida doble y sólo tenemos registros en el debe falta la ver si un cliente nos cancela estamos disminuyendo su cuenta de la deuda que es una cuenta 13 es un cliente nacional pero como estamos manejando cuentas principales vamos a dejar está el detalle puede ser el mismo el anterior y ahora vamos a poner el valor en el crédito le damos agrega por acá también podemos poner observaciones le damos guardar imprimir nos va a dar una vista previa de lo que es un comprobante contable que es esto y ya si nos vamos al listado de comprobantes va a aparecer por aquí el comprobante que acabamos de hacer esta ruedita nos va a dar la opción de editarlo e imprimirlo en el caso de que no alcanzamos a imprimirlo o eliminarlo listo así de fácil se hacen los registros en un software contable ahora quiero que veamos cómo sería una factura de venta nos vamos por el módulo de ventas facturas y de igual forma vamos a encontrar un listado de las facturas que se hicieron previamente si queremos hacer una búsqueda rápida podemos buscar por el número de factura por el cliente por la fecha de vencimiento por el aire de la factura por aquí en este botoncito mágico vamos a crear una factura entonces esta es la interfaz básica de todos los software contables para facturas o sea la información los campos que hay que licenciar son exactamente los mismos tenemos dos opciones en este punto tenemos la facturación post o la facturación electrónica el módulo si ponemos facturación electrónica no va a cambiar o si ponemos facturación post tampoco va a cambiar lo que va a cambiar es si se la enviamos al correo que hay que enviarla la dian en el caso de que sea facturación electrónica para los que están en estudio y de pronto no saben que es una factura post es la que se entrega por ejemplo en los almacenes cuando compramos ropa esa tirilla ahorita vamos a ver cómo se imprime nos pide la fecha de emisión que por lo general todos los software latina automática toman la de el día que estamos haciendo sin embargo la podemos editar y poner en el día que corresponde las bodegas van a aplicar igual que el centro de costos que les explicaba anteriormente aquí vamos a buscar al cliente al que le vamos a hacer una factura podemos escribir su nombre su cédula aquí aparezco yo o si no lo hemos creado todavía y para no irnos a buscar por allá donde crearlo aquí tenemos el botón de acceso rápido donde diligenciamos los datos básicos que necesita una factura del cliente si tenemos algún descuento con el cliente lo podemos poner acá pero como cuando creamos el cliente le dijimos este cliente va a tener tal descuento el software lo pondría automáticamente este código de barras funciona para por ejemplo los supermercados pasan su código de barras y aquí el software lo va a poner y va a identificar de una vez qué producto es si no tenemos código de barras pues lo buscamos por aquí entonces le vamos a crear un producto por aquí seleccionamos el tipo si es físico servicio o consumo digamos que es un físico esta referencia por lo mismo las empresas que no tienen el código de barras el software le crea uno automáticamente como una clasificación entonces acá le vamos a dar el prefijo y él me crea automáticamente código de barras o referencia vamos a decir que creamos chocolatinas el tipo de categoría entonces aquí podemos buscar para filtrar tenemos categoría de chocolatinas si fuera por ejemplo una leche ponemos lácteos pero esto porque previamente alguien creó ya estas categorías ok si el software suelo ha sido las debíamos crear nosotros cuántas chocolatinas vamos a ingresar al software o alimentario supongamos qué es costo lleva y va incluido o es sin iva digamos que estas chocolatinas son sin iva valen mil pesos no tienen ningún impuesto a cargo quiero recordarles que en colombia tenemos varias tarifas de iva por eso vemos esto así pero si no saben de qué les hablo en este canal también encuentran un vídeo donde explicamos cada una de las tarifas no tiene impuesto al consumo y vamos a venderlas a 2000 le damos guardar a este producto y el automáticamente nos hizo el registro cuántas cantidades una por defecto puso una pero si le damos clic encima podemos decir que son dos chocolatinas y el software bastada la información que le dimos dice que son que si el valor reitario 2000 como son dos entonces el subtotal es cuatro mil cuatro chocolatinas el de igual forma me va a calcular solito en este botoncito por lo general cuando son facturas post hay empleados de ventas entonces uno le asigna al empleado al que hizo esa venta digamos que es claudia cuando pidamos el listado de las ventas que hizo tal empleado pues nos diga cuáles son en en base al que asignamos aquí por aquí nos va a dar información general total bruto si tiene rete y carrete fuente rete iva esto también dependiendo de la parametrización que hicimos al crear el cliente y al crear el producto nos dice el total a pagar y nos dice que tenemos un acceso rápido con f9 podemos finalizar o dándole clic después nos va a llevar al módulo de pago de esta factura aquí nos deja agregar retención si arriba no hubo si anteriormente se nos olvidó para metriz arlo y la calcula automáticamente si nos van a pagar en efectivo si es a crédito si es con tarjeta asumamos que es en efectivo cuánto recibimos en este caso nos tienen que pagar 8.000 digamos que la persona nos dio un billete de 10.000 en la que nos va a decir incluso cuánto debemos darle de cambio le damos pagar y nos va a generar la tirilla aparece por aquí la que creamos y dice que ya está cancelada y bien así termina el vídeo del día de hoy espero como siempre haberles aportado algo haberle servido haberles enseñado algo la invitación es por supuesto a que sigan indagando sobre el tema sigan capacitándose incluso si en sus universidades no les enseñan estos temas no olviden que cualquier duda o sugerencia aporte inquietud la pueden dejar en los comentarios y que si quieren recibir mucho más del contenido de este canal y apoyarnos solo deben suscribirse en el botón rojito de abajo activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo una vez más muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto